Comenzamos con las noticias, con la presencia de líderes empresariales de diferentes partes del mundo y emprendedores de la ciudad comenzó en Medellín el Wobby on Leadership. Manuel Gallego, usted tiene toda la información. Muy buenas tardes para usted. Adelante. Hola, buenas tardes. Esta es la segunda ocasión en que se realiza el Wobby aquí en Medellín, exactamente en Plaza Mayor y hasta acá, pues precisamente han llegado entre 900 y 950 líderes empresariales, no solamente de la región, sino también del país e incluso de algunos países de América Latina, precisamente para aprender e inspirarse de algunas de las mentes más influyentes de los negocios en el mundo. El evento del año pasado, de todos los eventos hechos por Wobby en todo el mundo, el de Medellín fue el mejor calificado a nivel mundial y por eso Wobby vuelve. Y por eso de una vez se confirma que estará de una vez también el año entrante, ojanda en dos versiones. Venimos a incomodar a la gente con preguntas, a sacarlos de la zona de confort. Hoy estamos en un juego de liderazgo absolutamente cambiante. Wobby es una apuesta que hace la ciudad por seguir formando y transformando a nuestros líderes empresariales. En compañía de Wobby lo que estamos haciendo es invitando a empresarios, a emprendedores de nuestra ciudad, líderes de nuestra ciudad, para que se formen en competencias empresariales, en competencias de liderazgo. El Wobby recordemos que es un evento diseñado para líderes empresariales y que no solamente se realiza aquí en Colombia, sino que tiene alcance internacional. Se hace también, por ejemplo, en ciudades principales de América, de Europa y de Oceanía. Para esta ocasión aquí en Medellín, por ejemplo, asiste el exdirector creativo del Circo del Sol. También está un líder deportivo y de igual forma una creadora o la creadora de una fundación reconocida. Pues hay que tener en cuenta que inicia hoy y se extenderá hasta mañana con la presencia de cerca de 950 líderes empresariales. Por ahora, hasta la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, siempre con voz.